Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora di que se arrepienten Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora di que se arrepienten La lealtad no se compra con dinero, panas Muchos en la buena y pocos en la mala Dicen que ya estoy crecido, lo que estoy es bendecido Siempre marcando la diferencia, lo que hago no lo explica ni la ciencia Entro a la agencia, no hay competencia, encima la base no pierdo la esencia Adicto a lo caro, también a lo raro Como la tiro y la clavo en el aro, por eso no fallo Adicto a lo caro, también a lo raro Como la tiro y la clavo en el aro, por eso no fallo Quiero dinero, mucho dinero Quiero efectivo, tengo el flow que gusta la gata porque es atractivo El nuevo favorito es tu novia Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora di que se arrepienten Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora di que se arrepienten La lealtad no se compra con dinero, panas Muchos en la buena y pocos en la mala Dicen que ya estoy crecido, lo que estoy es bendecido Buscando la money, mirad por donde vamos Tenemos la plata guardada en un banco, con un flow bien diga Diciendo tan blanco, por eso tu vieja me sigue buscando Hay mucho que me invita pero no es similitud Ser original ya se vuelve mi virtud, esto no es por suerte Es por actitud, y voy a hacer lo mismo hasta el día de Mataut Adicto a lo caro, también a lo raro Como la tiro y la clavo en el aro, por eso no fallo Adicto a lo caro, también a lo raro Como la tiro y la clavo en el aro, por eso no fallo Si, soy la abeja negra Muchos se viraron, pero voy a tener tu hecho el rebaño Luis Mejía, rompiendo, Camilo Queen, el genio Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora Dicen se arrepienten Yo no subo como espuma, ya subo como un cohete Muchos panas se viraron, y ahora Dicen se arrepienten Dicen se arrepienten, y ahora Dicen se arrepienten Y ahora Dicen se arrepienten, y ahora Dicen se arrepienten Y ahora Dicen se arrepienten, y ahora Dicen se arrepienten Y ahora Dicen se arrepienten, y ahora Dicen se arrepienta